Tengo nuevas cartas llamadas Match Attacks y como veo me gustan mucho ¿Por qué? Porque son de todo el mundo Son de la Champions y de la EuroLeague y eso me dice algo Ahí puede estar o Messi o Cristiano Yo quiero a Cristiano y a Messi y a Tibara y a Key A por las cartas A por las cartas Empezamos El clásico Messi delante Madre mía Pues Han ya puesto la emoción arriba Si ya me has divertido te ponieron a Messi al final Ya que lo ponen aquí al principio Anda Y... Leo Messi Tenemos a Leo Messi Continuamos Y... ¡Oh! Madre mía Por esto es Ring Star Del Shack Thor Rising Star Tenemos aquí Y PSG como siempre Que como vemos cuesta 10 millón Pero 100 millones cuesta este tío ¡Neymar! ¿Cómo que este tío? Es que es Neymar Claro Neymarcito Tenemos aquí Y... Tenemos otra vez James Que aún no lo tengo como aquí otra vez No sé perfectamente lo que es Porque Neymar seguro que no cuesta 10 millones Y... Continuamos Aquí tenemos a Isco Carta normal Boateng Carta normal De Jong Carta normal Tripiera Carta normal Casemiro También otra vez Carta normal Royce Carta normal Y el resto hasta aquí Son cartas normales Yo creo PSG Tienes aquí El escudo Leipzig Es un equipo De... La copa del Bayern Que... Es un equipo bastante bueno No como el Bayern de Numi Pero... Es bueno No tienen una copa La Champions Que ha llegado a tener Pero... Es un equipo Y no puedes hacer nada con eso Voy a poner las cartas Bunas aquí Con Leopold Y con Neymar Madre mía Pues vamos a continuar Y tenemos otra carta normal Lo voy a hacer un poco más rápido Y... Uuuu Uuuu Volusia Dos ligas De Europa No el campeonato de Europa Las dos ligas de Europa Aquí tenemos otro jugador normal Lo voy a hacer muy rápido Juego normal Juego normal Juego normal Y... ¿Qué es esto? ¡Aaah! Este... Esta colección Tiene un juego Como adrenalin Y cuando le dan Tarjeta roja Tarjeta amarilla Se puede curar Y así es Como que no le dan la tarjeta Los giramos Chelsea Madre chesino Juego de Chelsea Más rápido Más rápido Juego normal Rakitsky De Rusia Otro jugador normal Yo ni idea quién es Pero seguro que es bueno Y... ¡Otro del Shakhtar! Mirad Tenemos otro El capitán del equipo Que se llama Andrey Piratov Y... Tenemos otro El equipo de Rangers No tiene Ninguna copa Pero Es de Anglia Y es bastante bueno Ahora vienen los escudos Club Club Blue De Belgia Tenemos Un jugador normal Yo estoy cata Lo voy a poner aquí Porque me gusta mucho Así Seferovic ¿Qué jugador normal? Pero Madre mía Núñez Núñez De Atletico Nú... Quibuz De Atletico De Madrid Saúl Madre mía Saúl Pues Saúl Vos habéis equivocado Vos habéis equivocado Vos habéis equivocado Bale está en el Tottenham No está en el Madrid Bale Núñez Coman 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 E... S... Semedo Nelson Semedo Nelso Semedo Como siempre James Esto es lo mismo Creo que el juego Que pones esto Se me dice que te dan más Más Cinco minutos O menos Del Chelsea Y... Último jugador Que es Perreira Y ahora vienen Las cartas buenas Mané Mirad Aquí está Mané de Liverpool Yo me lo conozco De memoria Uuuu De este tío Si que hay algo De hablar Y hay muchas cosas Primero Es el hijo De Petar Schmecher Es el hijo De Petar Schmecher Es Petar Schmecher Junior Kaspar Y Oblak Y por cierto Recuerdo Que Oblak En un año Ha sido dominante De un balón de oro Y podía ser Y podías Batir el récord De Lefiasho Y último Que yo me lo esperaba Pogbo Catorce Cómo che Catorce millones Cuesta este tío No, este tío No cuesta Ni por tres pitos Que por cien millones Este tío Cuesta Esta colección Me ha costado Mucho No lo digo Porque tengo que hacer emociones Y siempre tengo que decir Que me ha gustado mucho Sobre que realmente Me ha gustado ¿Por qué? Porque estos futbolistas Son de todo el mundo En Adrenaline Tú solo puedes ver Los mismos de cada colección Tienes un montón De repes Yo una vez Abierto estas cartas Ya tenía salas Pero no he perdido Pero igualmente Estas cartas Me gustan Mira Yo Apol Pogba Apol Pogba Pues claro Joja Joja en Inglaterra Yo como lo voy a tener En Adrenaline Ni siquiera puedo tener Una carta de él Pues aquí está Sí Hay unos cuantos futbolistas De la La lija Que es como O Black Messi Y muchos más Que están aquí Y No sé Pues son buenos Por eso chicos Al siguiente vídeo Os prometo Que no compraré Una caja De estas otra vez Porque esto es La bomba Voy a decir 3, 2, 1 Y en esos 3, 2, 1 Voy a decir Por favor chicos Suscribíos al canal Sé que no tengo Muchos suscriptores Y En esto Me podéis ayudar Si ahora Todos los que Me están viendo Se apuntan Al canal Bajan del canal Paran el video Stop Y apretan Este botón rojo Porque las cosas rojas Se tienen que Eliminar Y también Poner like A este vídeo Que también es importante Y otra vez Digo suscribiros al canal Ahora Todos os preguntáis ¿Por qué digo Tantas veces Suscribiros al canal? Porque esto Es importante para mí Y así Y ojo Todo Y ojo Todos los vídeos Solo por eso O sea chicos Adiós 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 Adiós